Este fin de hoy en el Athletic creemos que es una gran oportunidad para puntuar, sobre todo porque estamos haciendo una semana muy buena de entrenamientos. Como todas las semanas anteriores tenemos que centrarnos en nuestro trabajo, en seguir mejorando día a día y al final las cosas vendrán solas. Sobre todo confiando en nosotras mismas, trabajando en el partido todo lo que trabajamos durante la semana y estoy segura de que si curramos, vamos todas juntas como vamos en los entrenamientos, todo va a salir adelante. Este año tenemos un grupo muy completo porque tenemos mucha gente veterana que a las jóvenes nos ayudan a tener los pies en el suelo, a saber que podemos seguir adelante ante la adversidad y creo que las jóvenes aportamos esa chispa, esa alegría en el vestuario y creo que es un grupo muy completo para poder sacar esta temporada adelante con grandes méritos. Las veteranas son creo que una pieza fundamental dentro del vestuario porque al final las jóvenes todavía no somos conscientes de las cosas, vamos un poco a lo nuestro, a veces somos muy individualistas y muchas veces esa veteranía de parar y decir para, somos un grupo, esto es un deporte en equipo y todo lo bueno que venga es en grupo y todo lo malo también lo vamos a sacar en equipo. Gracias por ver el video.